Muy buenas, ¿estáis ya preparados? Bien, venga, vamos con el ejercicio, ¿vale? Como explicamos en el vídeo anterior, todo lo que explicamos en el vídeo anterior, si no has visto el vídeo anterior, te dejo aquí arriba un enlace al vídeo anterior, porque es lo primero que hay que saber, ¿vale? Y bueno, pues vamos directos. Como veis, estoy en el OB1, no tengo nada, ¿vale? Está simplemente la llamada al FactorIO, nada más para simular, ¿vale? No hay nada más. Lo único que no he borrado del programa han sido las entradas y las salidas, ¿vale? Porque, ¿para qué las voy a borrar si luego las tengo que volver a poner otra vez? Os las voy a mostrar. Tenemos esto, el pulsador Start, Stop, el sensor cinta de... Cinta 1 comienzo, sensor cinta 1 final, 2 final, robot pieza cogida o agarrada y pulsador posición inicial. Este es el amarillo que está en el cuadro de mando, que ya hablaremos de esto más adelante, ¿para qué es esto? Y en salidas tenemos aquí, pues, bueno, ya las veis, ¿vale? Motor cinta 1, cinta 2, robot bajando, coge pieza, sale, gira hacia cinta, desgira y el LED de posición inicial. Muy bien. Bien, os muestro, teníamos por aquí, ¿dónde está el PowerPoint? Aquí. Teníamos esto, ¿vale? Nuestros 13 pasos. Y esto también os lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que lo tengáis junto con el FactorIO, todo. Os lo dejo ahí para que lo tengáis. Y nada, pues entonces vamos a empezar a estructurar el programa. Y, bueno, yo lo voy a estructurar. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer de una forma. Y lo primero que voy a hacer, voy a añadir tres FCs. Ya no os digo por qué. Un momento, dejadme escribir. FC1, le voy a llamar control. Aceptar. Voy a agregar otro nuevo. Otro FC. Que a este le voy a llamar FC2. Y le voy a llamar pasos o programación lineal. Pasos. Pasos de la programación lineal. Un FC. Bien. Y voy a hacer otro más. Que le voy a llamar FC3. Y le voy a poner para actuar las salidas. Sálidas. Salidas. Salidas. Venga. Salidas. Va. Vale. Ya tenemos tres FCs. ¿Vale? En el FC1 control. Aquí lo que voy a meter van a ser cosas generales. Por ejemplo. El tipo o el modo de control de la instalación. Por ejemplo. El automático. ¿Vale? Por ejemplo. Cosas así generales. En el FC2 voy a meter aquí. Pues nuestra programación lineal. ¿Vale? Y todos esos pasos que os he enseñado aquí. ¿Vale? Todo eso va a ir en el FC2. Y en el FC3. Pues nada. Simplemente los actadores de las salidas. Por ejemplo. Los motores de la cinta. ¿Vale? Y. Vale. Siguiente. Antes de empezar a programar aquí. Los FCs. Que no se nos olvide llamarlos desde el OV1. ¿Vale? En el OV1. Como veis. No tenemos nada que meterle aquí. Ya esté. Al FC1. Que se venga aquí. Al FC2. Que se venga aquí. Y el FC3. Que se venga aquí. Y por supuesto. Esto hay que hacerlo. Bien. Vamos a copiar aquí. Mmm. Copiar. Pegar. Llamada al FC1. Aquí la misma historia. Llamada al FC2. Y aquí la misma historia. Bueno. Este no nos interesa. Podemos borrar. Bien. Ya tenemos. Nuestro. Llamadas. Desde el OV1. A nuestros FCs. ¿Vale? Ahora. Lo siguiente. Vamos a empezar por el FC2. Por nuestra cadena. ¿Vale? O programación lineal. Vamos a llamarla cadena también. O el encadenado. Vale. Lo que dijimos en la programación lineal. Que eran una serie de pasos. Uno detrás de otro. Aquí los tenemos. En este caso son 13. Y cada paso dijimos que tenía que ser un set reset. ¿Vale? Pues tenemos 13 pasos. En nuestro caso. Pues 13 set reset. Venga. ¿Dónde está el set reset? Voy a poner aquí un set reset. ¿Ven? Ya tenemos nuestros set reset. Pues esto. Trece veces. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Me da todo así. Control C. Vpa. Control C. V. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Creo que son trece. ¿No? Vamos a agarrar este. Vale. Ya tenemos nuestros trece segmentos. Son nuestros trece set reset. Ahora. Lo siguiente. Es poner aquí un nombre a cada segmento. Esto es ya la mitad del programa. Poner un nombre a cada segmento. ¿Vale? Entonces para hacer esto. Voy a poner una pausa. Porque si no el vídeo se alargaría un montón. Y ahora volvemos. Venga. Bueno. Pues ya estamos de vuelta. Hemos puesto todos los títulos a los segmentos. Como veis es simplemente paso uno a estar. Paso dos. Cinta uno en marcha. Paso tres. Y así sucesivamente hasta el paso trece. Que es fin. ¿Vale? Cinta dos en marcha. Cinta uno. Ta 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 ta. Todo eso lo hemos hecho. Esto ya es la mitad del programa. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Ahí lo podéis poner en pausa el vídeo si queréis y copiarlo. Y... Vale. Pues bien. Lo siguiente que vamos a hacer son estos bits. ¿Vale? Estos bits. Hay que ponerlos. Y... Ese espacio que ocupa en memoria la CPU. Y... Tenemos dos posibilidades. Hacerlo con marcas. Que no estaría mal. Se puede hacer con marcas. ¿Vale? No estaría mal. Pero yo no lo voy a hacer con marcas. Aparte porque ya estamos en el 2021. Hay que utilizar... O propongo utilizar... O yo voy a hacerlo así con bases de datos globales. ¿Por qué? Porque en la base de datos global yo lo tengo todo ahí. Concentrado en una misma base de datos. Si hubiese algo, algún cambio. Si hubiese algún problema. De un simple vistazo lo podría ver. Si estoy metiendo marcas, montones de marcas. Que no estaría mal. Me estaría bien. Pero... Sería complicado. Y no te digo nada. Bajo ningún concepto. Utilizar marcas remanentes. ¿Vale? Si aquí tenemos alguna marca. Algún paso es una marca remanente. Y apagamos la CPU y la volvemos a encender. Solamente nos va a causar problemas. ¿Vale? Por eso. Ojo. En la base de datos global tú lo puedes ver de un vistazo. Si hay marcas remanentes o no. De la otra forma. Si utilizas aquí sencillamente marcas. Si tienes alguna que has utilizado marcada como remanente. Pues... Puede ser un problema. ¿Vale? Venga. Entonces yo voy a utilizar una base de datos global. Pues venga. A darle caña. A crear nuevo bloque. Base de datos global. Y la vamos a llamar... Por ejemplo. Debe dos pasos. ¿Vale? Y vamos a poner aquí un manual. Que sea el 2. ¿Vale? Aceptar. ¿Vale? Y aquí ya tenemos nuestra base de datos global. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo... Con el mayúscula. Paso. Bien. Y aquí le vamos a poner... Pues los pasos. Por ejemplo. Paso 1. Era al estar. Ah. Tengo que poner los comentarios. Y sigo metiéndole los 13 pasos. ¿Vale? Voy a hacer otra pausa. Para no perder mucho tiempo. Y rellenar esto. Ya os lo enseño. Venga. Hasta ahora. Bueno. Seguimos. Ya tenemos aquí nuestra base de datos global. Y lo que he hecho ha sido meter aquí un bit por cada paso. ¿Vale? Tenemos aquí del paso 1 al paso 13. Un bit cada uno. Y aquí tenemos el comentario. Que esto nos va a venir muy bien. Ahora todavía no veis el por qué esto es tan bueno. Lo vais a ver. Lo vais a entender después. ¿Vale? Cuando lo pongamos en marcha, probemos, hagamos errores y localicemos los errores. Ya. Va a estar interesante. Vale. Ya tenemos esto. Bueno. Pues entonces son un bit por cada uno. Vale. Vámonos a nuestro FC2. Que es este. Y lo que tenemos que hacer es poner un bit aquí. ¿No? Venga. Está detallada. Ábrete. Vamos a hacer un pelín más grande. Y aquí la tenemos. Paso 1. Paso 1. Vamos a hacerlo. Abrirlo. Todos. El paso 2. El paso 3. Este es el 4. El 5. El 6. Vamos al 7. Vamos al 8. Al 9. Al 10. Al 11. Al 12. Y terminamos con el 13. Bien. Ya tenemos un bit para cada set reset. Vale. Lo siguiente. Ya sabíamos que para esta estrategia de programación lineal lo más importante es conocer la instalación. Cómo funciona perfectamente. Cómo ha de funcionar. ¿Vale? Eso lo hemos visto en el vídeo anterior. Más y todo al final de este vídeo dejo un enlace al vídeo anterior. Por si acaso queréis verlo o repasarlo o lo que sea. Aparte toda la información en la descripción del vídeo. ¿Vale? Junto con nuestra imagen del PowerPoint de lo que hay que hacer. Todo esto al final del vídeo. Venga. Después. Primera norma. Dijimos para la programación lineal. Es identificar cuántos pasos tiene la instalación. Se necesitan. ¿Vale? En nuestro caso lo hemos averiguado. Necesitamos 13 pasos. Bien. 13 pasos. Siguiente. Regla. 13 pasos. Un set reset por cada paso. Lo hemos hecho. Un set reset por cada paso. Luego le hemos puesto aquí el bit a cada set reset. Cada paso. Y ahora. Lo siguiente que dijimos en el vídeo anterior. Es que cada paso activa el siguiente. Bueno. Pues entonces. Paso 1. Start. Nos activa el. Perdón. Copiar. Pegar. Nos activa el siguiente. Entonces el 2. Copiamos. Nos activa el 3. El 3. Nos activa el 4. Este es. Me puedo equivocar. Copiar. Bien. Este nos activa el 5. El 5. Activa. Epa. Copiar. El 6. Copiar. El 6. Activa el 7. Copiar. El 7. Activa el 8. Copiar. El 8. Activa el 9. Copiar. El 9. Activa. El 10. Ya terminamos. No os preocupéis. El vídeo también. Copiar. Pegar. El 11. Activa el 12. Copiar. Y el 12. Nos activa el 13. Bien. Esta es la siguiente regla. Hemos dicho que cada paso activa el siguiente. Y de momento eso es lo que tenemos. ¿Vale? Ahora llega el tema del reset. ¿Qué dijimos respecto al reset? Pues que cada paso resetea el anterior. ¿Vale? Entonces significa que el 13 resetea el 12. Pues nada. Vamos para atrás ahora. Pegar. El 12 resetea el 11. El 11. Copiar. Resetea el 10. Copiar. Resetea el 9. Copiar. Resetea el 8. Resetea el 7. A ver. Copiar. Necesito concentración para no liarla. A ver. Vamos para el 7. El 6. Copiar. Resetea. Ya terminamos el vídeo. No pasa nada. El 5. Copiar. Resetea. El 4. Copiar. Resetea. El 3. Copiar. Resetea el 2. Podía haber puesto pausa. Pero bueno. Ya para terminar el vídeo. Copiar. Resetea. El 1. Bien. Pues ya lo tenemos. Tenemos que cada paso setea el siguiente. ¿Veis? Lo veis aquí. Y que el reset viene por el anterior. ¿Vale? Cada uno resetea el anterior. ¿Vale? Pues. Por hoy. ¿Vale? Nos queda más tema para hacer. Hay que hacer un montón de cosas. Y vamos a dividir el vídeo. Este ejercicio. Bueno. No es ejercicio. ¿Vale? Este planteamiento. O esta solución que yo le doy. Vamos a hacerlo en otro vídeo más. ¿Vale? Porque si no. Realmente paso de estar aquí media hora. Va a ser demasiado. Y. Os vais a liar. Y posiblemente me líe yo. Y no tengo ganas de repetir el vídeo. Vale. Tenemos todo. Salvo. El paso 1. Que nos queda el set. Y el paso 13. Que nos queda el reset. ¿Vale? Pero esto. Lo vamos a ver. En el siguiente vídeo. Junto con más cosas. Venga. En la descripción. Os dejo el factorio. Y. La foto esa. Y alguna cosa más. ¿Vale? Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.